Mami, tú y yo juntos por siempre, Germán en los botones y J.M. en los controles. Yo prometí y voy a cumplir, te voy a hacer feliz, el resto de mi vida, baby, voy a pasarlo junto a ti. Yo soy el negro, mami, que te ama, como tener que ver el sol cada mañana. Sé que tú también por mí te vuelves loca cuando te toco, la melodía que te toca. Junto por siempre nos juramos hoy, bendecimos el día en conocernos. Yo sé que tú, al igual que yo, hoy sientes que es el primer beso. Junto por siempre nos juramos hoy, bendecimos el día en conocernos. Yo sé que tú, al igual que yo, hoy sientes que es el primer beso. Perseveres, deja que yo llegue a casa, presa por mí por si algo a mí me pasa. Porque estoy en la esquina, o si ando este es mi vida. Hay muchos que quieren quitarme, pero esto aquí no termina, no. Dile al niño que lo quiero un paquetón. Que si un día falto le deseo lo mejor en su vida. Que vaya a la escuela y que sea triunfante. El que persevera triunfa, eso es un sueño gigante. No te lleves de lo que dice la gente. Que yo soy malo, que yo soy un delincuente. Yo soy así porque así Dios me quiso. Yo no hago nada malo, solo me sé defender. Paso dos días en el estudio grabando. Paso dos días en el bloque goceando. Paso dos días con el niño en la casa. Y solo quedo un día y lo paso contigo, amor. Junto por siempre nos juramos hoy, bendecimos el día en conocernos. Yo sé que tú, al igual que yo, hoy sientes que es el primer beso. Junto por siempre nos juramos hoy, bendecimos el día en conocernos. Yo sé que tú, al igual que yo, hoy sientes que es el primer beso. Yo estamos haciendo bien y la funda me estoy buscando. Se van a sofocar cuando bajen pa'l barrio. Con todos los poderes, piles, caca, vele. Todo lo que tú quieres y vuelto en el banco. No quiero que a mi hija nunca le falte na'. Por eso produciendo siempre voy a luchar. Porque todo está duro, la calle caliente. Porque aquel bobo te hace un expediente. Junto por siempre nos juramos hoy, bendecimos el día en conocernos. Yo sé que tú, al igual que yo, hoy sientes que es el primer beso. Junto por siempre nos juramos hoy, bendecimos el día en conocernos. Yo sé que tú, al igual que yo, hoy sientes que es el primer beso. Yeah, el man en los botones. Y J.M. en los controles. Nos fuimos en una. Ja, ja. Tú sabes. Pa' nuestra mami chula. Ella tan clara. Tú eres mi mujer. Ja. Ja. I love you, baby. No tengo que decirte más na'. No. Ya tú sabes que es lo que es. Ja. Un besote. Ja. Darolin. El más ranqueado. Rubiote. De lo mío. Gente mía. El Berry Lima. FFM Boys. Williams Record. Nos fuimos en una. ¿Qué es lo que dices? J.M. en los controles. El Montacotorra. Pablo Paca. La gente que tiene el toro. Gantel T. La para. Airo Gucci. Jonathan Autosonido. Sonido. El Valley 05. La chula 333. Oye, ya son. La flaca. Y tu negra camacho. Camacho.